Hola, yo soy Emi Neri. Yo nací en Nuevo Brasil, Minnesota, en el mismo deporte de todos. Yo jugué en la NFL con los esquimales de Dudu. Algunos dicen que yo salí de la NFL porque yo podía atraer grandes multitudes. Durante un juego anoté un recorte de 40 puntos, pero el único jugador en un lugar de 13 puntos profesionales en el mismo año. Después de jugar fútbol, me uní a la Marina para servir a mi país durante la Segunda Guerra. Morí en 1976 de una enfermedad de riñón.